Yo no quisiera morirme, pero eso a todos nos pasa Yo no quisiera morirme, pero eso a todos nos pasa Por eso cuando me mueras, que me ven en mi casa No me arden con papelitos, entiérreme con la banda Yo solo quiero pedirles que esto, que mi vuestra letra Allá por la mano hueva, ráfagas de letra y ente Con mi pistola probada, traeré la carga completa Todas las que me quise, que estén juntito conmigo Y a los que quieran un paso, que les mandan un ladrillo Y a los que quieran tomarlo, si no les un escalito Y a los que quieran tomarlo, si no les un escalito Recuerden bien mis consejos, anden siempre con cuidado Y a la confianza iPad Gloria, eso ya esta comprobado Ese mundo es muy bonito, pero aquí está otro paso A usted cuenta que la vida es la cible de un paso Por eso paso billetes, para que andarlos cuidando Me iré feliz cuando vengo, al fin que nadie se enterró Y no sepa donde vaya, si paseo para el infierno Que no me abordan mi tumba, con casquillos de mi cuerpo